Si crees que la escuela solo es un lugar donde vas a perfeccionar habilidades como Mandar mensajes sin ver la pantalla, dormir sin ser descubierto y hacer exámenes en equipo Pues déjame decirte que estás en lo correcto No es cierto, estudian mucho Pero a veces las cosas que te enseñan no son del todo correctas Bienvenidos a Cocoptero Estas son 5 cosas que te enseñaron mal en la escuela 5 El agua es azul porque se refleja el cielo Muchos creen que el agua azul es igual a cielo azul reflejado Pero la realidad es que las moléculas de agua absorben más la frecuencia del color rojo Haciéndola en verdad de color azul Pero esto es casi imperceptible en cantidades pequeñas Hay que ver metros y metros de agua para darse cuenta El reflejo del cielo se influye Pero solo cuando la superficie del agua está calmada o cuando la ves en un ángulo de 10 grados La electricidad viaja a la velocidad de la luz En tus libros de la escuela seguro dice que los electrones viajan en los cables a casi o completamente la velocidad de la luz La realidad es que lo que viaja muy rápido es la energía eléctrica Y aún así no está ni cerca de la velocidad de la luz Eso violaría la teoría de la relatividad y haría enojar a Einstein Los electrones que ocupan un lugar en el espacio, o sea, tienen masa Están formados como si estuvieran esperando en la fila de las tortillas Y cuando alguien se va, este espacio viaja rápidamente hasta el final de la fila conforme las personas van avanzando Es algo parecido Todas las personas creían que la tierra era plana antes de Cristóbal Colón Todos sabemos el cuento Cristóbal Colón le decía a todos Yo sé que la tierra es esférica, tienen que creerme, no estoy loco Y la gente normal decía No le hagan caso a Cristóbal Locón La tierra es plana y si se alejan mucho se van a caer Quémelo antes de que deje crías La verdad es que en ese tiempo mucha gente sabía que la tierra era esférica En su mayoría marineros y exploradores Pero el pleito con Cristóbal Colón era sobre la distancia para llegar a la India por el otro lado Como Colón no era tan inteligente que digamos Hubiera muerto antes de llegar a la India Pero ya sabemos la historia Por suerte se encontró con un pequeño lugar llamado Nuevo Mundo o América Por lo menos se atrevió, si no, no estaría hablando de él ahora Hay un lado oscuro de la luna La órbita de la luna es síncrona Esto quiere decir que le toma al mismo tiempo rotar en su eje que darle una vuelta a la tierra en su órbita Esto hace que tenga un lado que no nos muestra nunca Siempre nos apunta con el mismo hemisferio Pero cuando la luna está entre el sol y la tierra Se podría decir que es de día en el lado oculto Y es de noche en el lado que vemos siempre Y cuando la luna está atrás de la tierra Es de noche en el lado oculto Y de día en el lado que todos conocemos Así que ese lado oscuro le toca tener mucha luz a veces En cuanto al conejo en la luna, ese sí existe y a veces baja a visitarnos La muralla china es la única estructura hecha por el hombre que se puede ver desde el espacio Si de casualidad te encuentras orbitando muy bajo en el espacio Claro que puedes ver la muralla china Tenemos Google Earth para confirmarlo Pero si te das cuenta Desde ahí también se pueden ver muchas otras cosas Como puentes, barcos, mensajes extraterrestres, ciudades Y el trasero de Nicki Minaj Los astronautas del Apolo destruyeron tu infancia Al declarar que desde la luna no se ve ni madres Nada hecho por el hombre Pero hay algo interesante Se puede observar un ser vivo desde el espacio La gran barrera de coral australiana Es el mayor arrecife de coral del mundo Se puede ver desde muy lejos Y se dice que es el ser vivo más grande Aunque en realidad solo es la acumulación de esqueletos De colonias de corales Desde hace miles de años Gracias por ver este video Si ya estás listo o lista Para dejar en ridículo a tus maestros No olvides suscribirte Dar pulgar arriba y dejar un comentario Pero sobre todo comparte este video en todos lados Para que cada vez seamos más cocopteristas Cocoptero Pero si te das cuenta Desde ahí está mi... ¡Rrrr!